Los asesinatos de mujeres a manos de sus exparejas continúan incidiendo e impactando en el país, a pesar de que éstas acuden a la justicia a buscar ayuda y ponen su denuncia. Tal es el caso de Sixta Villar de Jesús, asesinada por su expareja en Villa Altagracia el pasado lunes. Según familiares, la víctima de ésta había denunciado a su verdugo ante una fiscalía, pero las autoridades fueron negligentes y al final terminó muerta. Tenía una orden de prisión y mandaron a esperar ocho días a sus familiares, porque yo soy su hermano de padre y madre, pero yo no sabía de la situación que estaba pasando. Si a lo mejor yo me doy cuenta de lo que está pasando, porque ella no quiso acercarse a mí, una mujer cristiana, usted sabe lo que es sacar una persona de la iglesia para darle un tiro. Me gustaría que se sienta un precedente ya, porque ya hace mucho tiempo que están pasando cosas, inclusive ese señor es de una reputación conocida por el pueblo entero, que él es un delincuente, y él estuvo preso porque mató a un muchacho de 20 años y lo soltaron por falta de prueba. Este miércoles familiares retiraron su cadáver del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Juan Carlos Correa, conocido como Nano, fue apresado por las autoridades en los Alcarrizos y en los próximos días se le conocerá medida de coerción por haberle quitado de la vida a Sixta Villar, quien dejó tres hijos en la orfandad.